Pues señoras, es viernes, el cuerpo sabe, así como nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. ¿Qué vamos a preparar? Hoy vamos a hacer un frappeado de chirimoya. Muy bien, vamos con el cronómetro entonces. 3, 2, 1, adelante señor director. Vamos. Hielo. Ay, hielo. Ah, está hielo. ¿No? ¿Ahora qué le? También se ha quedado chirimoya. ¿Ya? ¡Qué delicia la chirimoya! Hemos quedado la chirimoya y le hemos sacado todas las pepitas y solamente hemos dejado en este lado la pulpa. ¿Está de fruta de temporada la chirimoya? Sí, fruta de temporada ahorita. Baratito, caserita. Y antes de comenzar a poner con lo demás, pues el hízo nos tiene algo muy importante. Claro que sí, yo tengo cosas importantes que brindarle a esta hora de la mañana, porque si tú tienes problemas con la lactosa, pues déjame decirte. Algunas veces sentiste que cuando tomas leche te duele el estómago y tienes gases o náuseas. No es muy probable que tengas intolerancia a la lactosa, que es ocasionada por la deficiencia en el cuerpo de una enzima llamada lactasa, que sirve para deshacerse de la lactosa de la leche. Sin embargo, con Leches Lactosa de Apil puedes disfrutar de la leche que siempre te gusta sin los problemas que te genera la lactosa. Leches Lactosa de Apil deja que la leche vuelva a tu vida. Excelente. Y para dar más energía a nuestro cuerpo, es que le voy a poner unas barritas de amaranto. Esto sí le va a dar una energía total a nuestro frappeado. Vamos con él. Muy bien gatito. ¡Adelante Richie! Este riquísimo desayuno de nuestro gatito Chef y de todos los chicos que están ahí ayudando. Bueno, aquí estamos nosotros en la Plaza Aurora. Hay mucha gente que sale, les digo, con sus mascotitas a dar un paseíto por los alrededores de la Plaza Aurora. Podemos ver hace unos minutos nada más las personas que disfrutan de esta mañana con mucho sol y con agradable temperatura. Parece que el día estará espectacular. Es un buen indicio de que tendremos un fin de semana espectacular. Ya nuestros invitados estarán esperando más adelante cómo están disfrutando también de nuestro desayuno de cinco minutos. A ver. Richard, ¿Sabes? En este sector se acostumbra a vender el tradicional ceviche. ¿A esta hora ya se está preparando o todavía no? Para nada, para nada, para nada. Esto es tipo diez de la mañana más o menos salen a vender el ceviche que está justamente al otro sector. Nos dimos una vueltita hace rato porque más adelante también tendremos comida para disfrutar. Así que aguantarnos un poquito. Pasadas las nueve y media, vamos a poder disfrutar de un riquísimo cevichito tradicional también de la Plaza Aurora. Richard, ¿Pero sabes qué si vas a conseguir hasta ahora, muy tempranito? Vas a conseguir tucumanitas, un napi, pastelitos. Porque yo, algo que sí, ahí en plena esquina venden. Si te vas a la esquina de la Plaza Aurora, hay un caserito que venden. Claro que sí. Son deliciosos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Unos zafajorcitos, ¿ya? Unos zafajorcitos. ¿Con qué? Ay... Galletita, mira, galletita. Le damos dulce de leche, le damos nuestro... Excelente beso. Esto es tan sencillo de hacer y les encantan a los niños. ¿Sí? Y a nosotras, las mujeres también. Un gatito que me encantaba a mí. Me encantan los niños. No. Galleta, dulce de leche. Esto se puede hacer de una bolsa cualquiera. Sí, claro. Sí. Es práctico. Que sea al costadito. Luego de eso, le vamos a... Dulce de leche. El dulce de leche le vamos a igualar. Y luego de eso, poco. Poquito, poquito, poquito. Ya. Ahí estamos. Alfajores. Mientras yo estoy haciendo también más alfajores, puedo mandar saludos a personas que quiero hacer. Señoras y señores, mandar saludos a mi sobrina, Andrea Justina de Vilar. Es su cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Felicidades. ¿Cómo se llama tu sobrina? Andrea. Andrea. Un beso, Andrea. Tus tíos Gato y Billy. Te quieren mucho. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Y también... Quiero mandar saludos aprovechando a Jenny de Sucre. A Jenny de Sucre. Les mando un beso, chicos, por si acaso es una seguidora de todas las mañanas. A Jennycito, un beso. Yasminka también. Y Liz. Un beso para las bellas mujeres de Sucre. Muchas gracias por ver el drama. Muy bien, señoras y señores. Saludos a una persona. Mira, vino su hijita. Nos ha traído su foto. A ver. Aquí está la foto de su mamá. Muy tierna. Muestra, muestra. Que dijeron que el gato quiere. Ahí está la fotito. Muy tierna la señora. Rosario Trujillo de Sánchez. Sus cinco hijos la quieren demasiado. La quieren muchísimo. Se ha dado el trabajo de venir hasta el programa para traer su fotito para que sepan lo mucho que te quieren. Y esta noche ellos pagan la cena. ¡Ah! Diecinueve. Oye, nos quedan 17 segundos. ¿Qué vamos a preparar más adelante, gatito? Más adelante vamos a hacer una hamburguesa gourmet. Cheeseburger. Cheeseburger. Una hamburguesa de queso en nuestro valor. Cheeseburger. Gourmet. Algo que les va a fascinar en nuestro viernes perreguero. Y de esta manera podemos decir que nuestro desayuno ha sido preparado en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Richard! ¿Qué te parece? Te guardamos unas galletitas. ¡Oh, let's a burger! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, ¿cómo lo sabrán ustedes? Aquí tenemos muchas cosas para comprar. Pero lo que pasa es que recién, por ejemplo, hay algunos restaurantes que están abrido sus puertas que son justamente especialistas en... A ver, en Tucumanas. Tenemos ahí unas empanaditas que ustedes las conocen. Muy, muy conocidas además. Y bueno, vamos a tratar de disfrutar aquello un poquito más adelante también. Pero no nos quedamos con las ganas después de ver estas riquísimas galletitas espectaculares para esta mañana. ¡Mmm! ¡Qué delicia! A ver, se van a dar unas cuantas por aquí para que más adelante disfrutemos con nuestros invitados. ¿Les parece? Sí. Muy bien. ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? Más adelante. Entonces, más adelante nos vemos, Richard, desde la Plaza Baroa. Nosotros cerramos el sector del desayuno en tan solo cinco minutos. ¡Cinco minutos!